Vamos ahora con la lupa política, ¿en qué temas está? Pues López Obrador criticó a Xochitl Gálvez por lo que él considera falta de congruencia política y lo hizo en su conferencia matutina, mostró este video de 2017 cuando la panista golpeó una piñata con las siglas del PRI y resaltó que hoy, seis años después, es arropada por ese partido. El presidente aseguró que la derecha no tiene virtudes para gobernar. ¿Saben qué se necesita para transformar un país? Autoridad moral y una palabra, un término, un concepto, congruencia.